Los protagonistas de este día merecen la paciencia, el amor y el cuidado de todos los que los rodean. El Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto de Cienfuegos conjuga la calidad de la salud con el bienestar psicológico. El niño hospitalizado necesita de muchos cuidados, no solamente desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista médico y de enfermería. Necesitamos que sea una atención multidisciplinaria donde interfieren o intervienen muchas otras especialidades y muchos otros técnicos. Necesita de apoyo psicológico el niño, necesita de apoyo psicológico la familia, pues muchas veces tenemos que agredir al niño porque son inyecciones, análisis, estudios que se hacen y que realmente los niños se ven asustados, están fuera de su medio. Nosotros aquí todos somos como una familia, nos llevamos todos muy bien, doctores, enfermeros, pantristas, todos, hasta los mismos fibroquísticos ya que nosotros tampoco podemos estar unidos, ¿no? Porque ellos tienen bacterias y pueden ellos también, vaya, pegar el cerebro a los otros y no podemos estar unidos pero somos una familia. Lisandra Camila, de 14 años, ha estado ingresada por largos periodos desde los 7 meses cuando le diagnosticaron fibrosis quística. Vinimos para acá con una bronquiolitis y esa misma noche vieron que tenía otro síntoma ajeno, ¿no? A lo que es la bronquiolitis y bueno, tuvieron que bajar para terapia porque se veía como una miocarditis. Entonces ya allí empezaron todos a ver qué es lo que pasaba y tuvimos 18 días. El 13 de mayo de 1986, el Parlamento Europeo emitió la resolución de la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado. Desde entonces, Cuba trabaja en base a los principios de dicho documento y los profesionales de la pediatría proveen los cuidados esenciales a niñas, niños y adolescentes para garantizar la supervivencia y la calidad de vida. Aquí el pediatría es muy bueno también. Aquí es maravilloso, aquí cualquier problema que nosotros tenemos que llamamos enseguida y todo viene. Los doctores mejor no puede ser, somos una familia, los doctores y los enfermeros. Aquí nos tratan como hasta nosotros mismos, como separamos niños también, a ellos con un amor inmenso. Es una maravilla, la verdad que sí. Aquí nosotros no tenemos quejas de ninguno de ellos. Liz López García, Notisur.